Para los que tengan en cuenta, que rige esta alerta amarilla para toda la provincia de Jujuy. Esto lo anunció ya en la jornada de ayer el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a una nueva alerta amarilla que implica que el área será afectada por tormentas? Algunas pueden ser localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente por abundante caída de agua en cortos periodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros que pueden ser superados en forma puntual. En cuanto a las temperaturas, rondarán entre los 21 y las máximas no van a superar los 24 grados. 21 hablando de las mínimas, de las jornadas que han arrancado. Las tormentas fuertes se darán durante la tarde y noche de esta jornada y lo remarcamos nuevamente, toda la provincia está bajo esta alerta amarilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!